Hola cineastas, estamos con Natalia López, actriz en Nuestro Tiempo, una película de Carlos Reigada. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. El gusto es mío. ¿Cómo defines la historia de Nuestro Tiempo? Creo que es una película de manera general sobre el amor y de manera más particular sobre el amor entre una pareja y sobre la crisis que vive una pareja. Y creo que a partir de eso para mí surgieron muchísimas preguntas. ¿Qué es el amor de pareja? ¿En qué está basado? ¿Están juntos por expectativas personales o realmente desean el bien del prójimo nada más? ¿Están juntos por los hijos o por lo que han construido juntos? ¿O por aspiraciones egoístas? Creo que es una película que abre muchísimas puertas a reflexionar sobre la construcción de la pareja. Y creo que otro tema fundamental en la película es la incapacidad que tenemos a veces de comunicarnos en empatía como seres humanos, ponernos en los zapatos del otro, ser respetuosos, ser honestos, ser leales. Creo que es una película sobre muchas cosas que para mí se queda adentro durante mucho tiempo. Y se puede reflexionar mucho sobre él. Muchas gracias. Con esto que nos fomentas como una tesis general que de lo que hemos podido ver de la película y lo que hemos escuchado, uno de los principales problemas es la comunicación. Pero eso no deja de ser un reflejo de lo que se vive hoy en día actualmente, la carencia de valores o el cambio de valores. A ti de manera personal como actriz, con lo que es meterse un personaje y todo eso, ¿tuvo alguna afectación en tu forma de ver la vida? Considero que de los valores más hermosos de los actores es la capacidad de llenarse de humildad para poder recibir la visión del director y actuar como un instrumento. Entonces, creo que efectivamente el encarnar de alguna manera, brindar tu presencia y tu energía para encarnar a un personaje que vive un conflicto o que actúa a través del miedo o que falla en ciertas cosas o que hace berrinches en el caso de Esther, a veces requiere de un trabajo de entrega muy grande. para de alguna manera liberarse de cualquier freno o juicio personal para entregarse puramente. Pero recuérdame bien que me preguntaste, que creo que me desgué. No, está perfecto. Acerca de cómo afecta esto en tu vida. O sea, estar frente a la cámara, para actuar, prepararte para el personaje. En tu vida personal, ¿hubo algo que dijeras hay? Este... Para mí fue una experiencia muy llenadora, la verdad. He trabajado mucho en producción y en postproducción, soy editora. Entonces, siempre he tenido que pensar en muchos detalles. Este... El cine está construido de una cantidad inmensa de detalles. Entonces, son trabajos de una manera muy demandantes y estresantes. Y para mí la idea de actuar esta vez significaba dedicarme a una sola compra. Y fue un deleite, la verdad. Fue un deleite. Este... Mi única herramienta fue la concentración. Este... No tengo herramientas técnicas por no haberme entrenado como actriz. Pero el estar en constante contacto conmigo misma, con lo que estaba pensando, con lo que estaba sintiendo a través de los sentidos, escuchando muchísimo a las demás personas, a los actores. Este... Me ayudó muchísimo. Este... Como te podrás imaginar, Carlos y yo nos conocemos muy bien. Este... Él sabe cómo reaccionó en cualquier circunstancia de la vida. Este... Entonces, de alguna manera, en el set se daba cuenta cuando yo no estaba siendo honesta. Entonces, requería de mí una concentración muy, muy seria. Y... Entonces, actuar para mí fue como un proceso meditativo muy largo. Muy enriquecedor. Estábamos viendo que el casting se realizó a más de 300 mujeres. ¿Cómo fue que dicen va, Natalia? Este... Cuando Carlos terminó el guión, recuerdo que por primera vez decidió que iba a ver actores y actrices. Y tenía muchísimas ganas de trabajar con actores y actrices esta vez, este... De profesión. Y empezó un casting que duró, si no me equivoco, como seis u ocho meses. Por eso vio a tantas personas. Viajó fuera de México, vio a México... Actores, bueno, muy renombrados, otros menos. Pero vio a muchísima gente. Y durante todo ese proceso muy largo, en el que él, además, empezó a cuestionarse qué pasaba y por qué no encontraba a las personas adecuadas. Este... Yo le he ayudado un poco a dar las respuestas a los actores en los videos. Entonces, empezó a verme muchas veces en los videos. Este... Y en algún momento, yo creo que después de una reflexión personal, porque tomar la decisión de que yo sea de actriz, seguramente requirió una especie de decisión interna, me lo propuso. Para mí fue una idea práctica desde el comienzo que yo te dije. La verdad es que no lo dudé. Algo nuevo. Sí, sí, por supuesto. Algo nuevo. Eh... Bueno, dentro de tu papel, ¿qué fue lo más complejo? Sí. Creo que voy a hablar un poco del personaje, porque de alguna manera, sobre los retos de la actuación, ya hablé un poquito, para no reiterar. Esther es un personaje, es una mujer que durante la primera mitad de la película es una entidad emocional, de alguna manera. Es una mujer unidiza, es muy difícil recibir de ella como sentimientos y emociones, pero nada relacionado con la razón. Este... Parece ser que todas sus acciones son consecuencia de un caos interno, de un proceso emocional, este, muy fuerte. Entonces, es una mujer difícil de aprender. Este... Eh... Pero es un personaje que en un momento de la película, en un momento muy ágil de la película, se transforma. Y es en la escena cuando lee su propia carta. Y es el primer momento en que ella logra articular y dar razones sobre la crisis que está viviendo la parte. Y creo que en ese momento es cuando es una mujer que se enraiza. Y te das cuenta que es una mujer sólida y que sabe lo que está viviendo. Y que puede describir su conflicto. Aunque es una película vista desde un personaje masculino, este... Creo que la mujer es el corazón de la película. Es la fuerza que arrastra el conflicto y que desata la tormenta, de alguna manera. Este... Entonces, creo que... Eh... Es muy bonito, eh. Tal vez me puedo identificar con este... A ese nivel. Al nivel de... De las sensaciones emocionales, este... De los procesos emocionales por los que todos pasan las mujeres. Eh... Bueno, nos comentas que actriz, editora, eh... Dentro de esto, para ti, ¿qué es el arte? Considerando al cine, o sea, como árbitro, para ti, ¿qué es ese arte? Y, eh... Esto no va tanto a nivel de actuación, pero dentro de la... Dentro de la edición, dentro de... Estábamos viendo que tienes también títulos en dirección, ahora de actuación. ¿Tú cómo eliges tus proyectos? O sea, ¿tú cómo dices, aquí sí, aquí sí, aquí no? ¿Cuál es tu...? O sea, ¿qué es lo que te dice a ti? Este sí, este no. Voy con lo... Con la primera pregunta, que creo que es la más importante. Porque creo que es una pregunta que, además de la que se puede hablar infinitamente. Sí. Este... Y más en el cine, que es un arte tan bueno, finalmente. Tiene cien años, nada más. Creo que se está todavía inventando. Este... Para mí una película es una experiencia global, que se vive mayormente a través de la intuición. Este... Este... Pero no es un universo sellado, hermético. En el mejor de los casos, y creo que en esta película, esta película lo cumple, es un recipiente. Un recipiente, este, sólido, una olla sólida, pero abierta. Y en ese momento llega la percepción de todos nosotros. Finalmente, el mundo es como tú lo ves. El mundo, para mí, es una proyección de lo que yo soy. Las películas también son una proyección de lo que nosotros somos. Son siempre las mismas, finalmente. Este... Pero cada quien las percibe con los mecanismos de su propia percepción. Entonces, este contenedor, que creo que esta película es, se llena de las visiones del amor, de los miedos, de los traumas, de los valores de cada persona que entre en ese universo. Creo que el arte, a diferencia del sistema capitalista dominante, busca la autenticidad de la experiencia humana. La voz particular, única, y resalta la diferencia. A diferencia del sistema, que finalmente lo que intenta es estandarizar todo. A unirnos a todos en un entorno comercial, este, a través del entretenimiento adormecedor. Este, creo que justo la misión del arte es salvaguardar la experiencia individual de cada quien, la visión única. Este, bueno, y el montaje es un universo por completo, del que podría hablar durante mucho tiempo. Este, creo que es una película con un ritmo fantástico, que para mí el ritmo es el elemento más importante del cine, probablemente. Además del tiempo, y el ritmo tiene que ver con el tiempo. Este, creo que es una película con un ritmo interno, este, muy rico. Este, 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 para mí hay un ritmo interno en las películas y hay un ritmo externo. Este, cuando el ritmo interno está logrado, cuando el ritmo nace de los elementos, del juego de los elementos dentro del cuadro. El ritmo externo es una gozada. Y es el que se hace a través del montaje. Este, y es una película con tal cantidad de detalles y de capas y de elementos de lenguaje cinematográfico, que, que creo que tiene un, 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 un contenido a nivel del ritmo todo el tiempo, muy extenso. Entonces, este, estoy segura que, además, la gente no se va a aburrir ni un segundo, porque cada escena trae algo nuevo. Cada escena está llena de momentos y, en un montaje bastante rápido, hay música, hay mucho diálogo, este, hay mucho movimiento en esta película. Bueno, hablando en parte de este movimiento, de este, de esta expresión, tú consideras que en México es, porque la película es en Tlaxcala, ¿no? Sí. En México, tú consideras que sigue habiendo mucho que contar, pero pocas las miradas que lo ven y lo buscan transmitir sin meterle esa, esa producción ya con una fórmula acerca de lo que podemos ver y lo que vemos. O sea, ¿tú consideras que sigue habiendo mucho que contar? Creo que hay tanto que contar como únicos somos cada uno de nosotros. Este, creo que la voz personal, este, es algo único. ¿Y cuántos humanos somos en el planeta? Entonces, creo que siempre hay algo más que contar. Esto es una película sobre el amor, que es, por principio, el tema más retratado y más universal entre todos los tres. Y es una película que dice algo nuevo sobre el amor, desde un punto de vista particular, el punto de vista de un ser humano particular. Entonces, por supuesto que hay mucho que decir, hay muchas cosas que contar, pero siempre a través de cada quien. Este, entonces creo que, por la época en la que vivimos, es difícil conectarse con esa unicidad. Este, como te decía, creo que de alguna manera lo que intenta ser el sistema dominante es unificar. Este, ahora acaban de ganar cuatro películas en Venecia, que son películas de época, todas producidas por Hollywood. Este, películas de, finalmente, de llamado Hollywood de autor, estandarizados. Este, si pensamos en el año 2000, estaba ganando American Beauty en los Óscares, una película que tiene sus propios actores, sus propias reglas, su propio universo, el universo de Hollywood. Ahora, el universo de Hollywood está en todas partes. Es un sistema que finalmente se basa en el poder y en el dinero. Y con ese poder, están cambiando, para mí, el gusto de la gente. Están cambiando el gusto de la gente, están cambiando la configuración de los jurados en los festivales. Están cambiando lo que vemos en Internet. Están cambiando, están guiando la mente hacia entornos comercializados, estandarizados. Este, entonces, finalmente, es triste si lo pienso a nivel personal. Este, porque creo que la misión del arte es justo la opuesta. Entonces, creo que hay que, siempre, las luchas más importantes son las luchas individuales, finalmente. Este, las que, a la larga, van a transformar al planeta. Entonces, creo que hay que luchar individualmente por tocar esas voces. Bueno, Natalia, es una lástima que ya el tiempo se haya terminado. ¿Podrías enviarme una invitación a ver la película, un saludo al equipo de Cineastas MX? Sí, claro que sí. A todos los cineastas, jóvenes cineastas, los invito a ver esta película, Nuestro Tiempo. Es una película de la que mucho se puede ver, oír y aprender, estoy segura. Además de conectarnos con ella a nivel humano, vayan al cine. Se estrena el 28 de septiembre de este mes. Están todos invitados. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Adiós. 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 Adiós.